Veamos dónde va a estar las mejoras. A ver. Constitución, reflejos. Vale, ya que usamos sigilo, vamos a mejorar acá. A ver, ¿qué tenemos? No podéis pararme. Con el aguante por debajo del 33, más 15 probabilidad de mitigación y fuerza de mitigación. Vale, impulso. Menos 20 consumo, aguanta el esquivar e impulsarte. Vale. Menos 15 consumo, aguanta el esquivar e impulsarte para atacar con armas blancas. Especialista en objetivos, aumenta un 10% el tamaño del punto de... Ah, las armas inteligentes. Yo creo que esta, la de parar con plomo y acero. Ah, nivel 2 desbloquea la habilidad de bloquear proyectiles. Vale, y acá menos 15 de aguante. Ok, sí, sí. Ya lo mejoraremos, ok. Ya lo mejoraremos. Excelente. Bien, tenemos que ir con Takemura. A ver, pero necesito... Ver todo esto. Dios. Encargo. Vale, a ver. Renúnete con Elizabeth Perales. Renúnete con Vázquez. Ah, vale, este es el de la crucifixión. Dios, no, no, no. Hoy día no, no. No hay ganitas de misiones raras hoy, eh. Kabuki. Grafitis. Vale. La mala reputación. Hagamos eso, ¿les parece? Para bajarle un poco el nivel que estábamos ahí bien chetados con Takemura. Vale, la mala reputación. Mira, si un trabajo empieza con una novela negra clásica, una fen fatale te llama, se niega a dar detalles y concierta una reunión, puede pasar una de estas tres cosas. O estás soñando, o estás viendo una neurodanza de mierda, o alguien te la está jugando, pero bien. Creo que puedes tachar las dos primeras opciones. Vale, ¿dónde es? Where is it? Ah, vale, no es tan lejos. Y tenemos acá, ¿qué es eso? Ah, es Wakako. Tenemos muñecas, tenemos... Matasano. Vamos a echarle un ojo al Matasano, ¿sí? Bueno, ahora está toda la gente... Vamos a retransmitir ya. Esta es una periodista. Vale. Takemura, calle Vine, edificio abandonado, tercera planta... Ojo, se equivocó al escribir. Date prisa. Llama cuatro veces, que nadie te siga. Cuatro veces. Confírmame que lo has entendido. Que sí, cuatro veces. Dios, ni que fuera gilipollas. Bueno, hay que asegurarse. Excelente. Toda precaución es poca. Recuerda, cuatro veces. Tres, dos, uno... Soy Kieran Jordan. Dios, acá está... Está... El caos total. Vamos a llamar aquí el auto... Simplecito. Claro, porque aquí se armó el desmadre, básicamente. Y tiroteos y todo el tema. Vale. Casi nunca admito mis errores, pero esta vez haré una excepción. Subestimé vuestra determinación. La de Takemuri la tuya. Lo único que os pido es que dejéis mi nombre al margen de todo esto. Os devolveré el favor. Claro está. Wakako, ¿eh? Vale, esto era... Dios. Era por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Dios, se me dio un plomazo a mi auto. Ok. Ok. Uf, 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 uf. Oye, me gustó este rifle. Vale. Me gustó. Es, eh... Semi-automático. Y de... De disparo simple, pero está top. ¿Podemos mejorarlo incluso? A ver. Vale. A uno... A ver. ¿Dónde estaba todo esto? Vale. Pasan los, eh... Los, eh... Favoritos arriba. Ok. Vale. Esto. Fuera. Fuera. Acá. Le vamos a sacar todo. Y... Vamos a colocar... Acá. La mira está genial. Así que le vamos a meter esto. Y acá... Crítico con rebotes. Fuego concentrado. Dispersión. No, es que es de disparo simple. Pulso firme. Me parece. Me parece. Y podemos... Creación. Mejoras. Pues no tenemos nada. No tenemos un pimiento, amigos. Vale. Componente de creación de nivel 5. Chido. ¡Eh! Creador maestro. Créate esos objetos legendarios. Bien. Bien. No tenías el logro. Bien. Es un buen día, amigos. Es un buen día. A ver. Granada de reconocimiento. Perfecto. Vale. Munición de escopeta. De francotirador. De pistola, por favor. Que no tenemos nada. Sí. Munición pesada. Vale. Vamos a crear una mira. Y... Componente de creación de nivel 3. Sinit. Vale. De nivel 4. Chido. Mejoras. Tenemos ahora... Nel. Nel. Narinas. Dios. El control. Perdón que me queje tanto, pero es que... Te revienta la vida esto. Vale. ¿Cómo bajamos acá? No me acuerdo. Eh. Hay algo ahí. Una maleta. Burro completado. Chido. ¿Puedo bajar por aquí? Dime que sí. Nel. Dios. Un mecha. Mejor no meterse con ellos. Es acá abajo, pero ¿cómo me meto? Qué lindo el auto. Es como un... Es como un... Lamborghini. No. Vale. Eh... Me estoy dando vueltas como... Como si no hubiera un mañana y no... No. Vale. Vamos. Espero el auto esté bien porque... Le metimos un plomazo ahí. Está bien, pero... Le... Le... Cómo... Cierto, cierto. Con el parche nuevo... Con el... Dios. Con el parche nuevo... Tienes persecuciones. A todas las unidades de la zona. Tenemos problemas urgentes en Westbrook. Recibido, central. Allí no tienen seguridad, ¿corpo? Vale. De camino. Cierto, cuando... Bueno, ya estaban las persecuciones. Pero... Wait. Cambiar de arma, a ver. Pero... Ja, 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 ja. Vale, lejos, porque ya los reventaron. Ja, 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 ja. Oye, qué suerte. Pero ahora lo que agregaron es... Aparte de las persecuciones... Cuando te... Te enfrentas a... A bandas... Vale, el auto lo vamos a dejar. Cuando te enfrentas a bandas... Eh... Obtienes como mala reputación con ellos. Debo en perseguir. Entonces, como los reventamos en el asalto... Nos perseguían. Vale, buf. Eh... Por favor. Oh, Dios de la main. Me hundió. Ja, 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 ja. Me explotó ahí uno de los riñones. Eso también agrega... Oye, qué genial es. Pero nos pilló un poco en calzoncillos. Porque el arma que teníamos era bastante... Basurilla. Claro, tenemos una... Es una Unity, creo. Mira, One. Qué grande, One. Saludo, One. Si es que estás viendo esto. One, perdón. Jugando... Ninoguni. Vale, había un asalto ahí. Me pilló totalmente en calzoncillos. Además, como dije, el arma que llevábamos era una basura. A ver, ¿cuál es la que llevamos? Sí, es una Unity de toda la vida. Claro, no... De hecho, no me deja cambiarla. Axie bloqueada, vale. No me deja cambiarla. Bueno, ya veremos. Es aquí, ¿no? Hola. Sí, soy. Vale. Al menos son amables. Hola, V. Soy Jefferson Perales. Con gusto. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Un placer, señor Perales. Señora Perales. Acertaste otra vez, Liz. Mi esposa sabe leer muy bien a la gente. Ella dijo que funcionaría. Modales primero. Y ahora veo por qué. Bueno, ¿qué me contáis? Carter. Vámonos. ¿Elizabeth? Bien. Como sabrás, el alcalde, Lucio Raine, falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Ha salido en las noticias. Para no hacerlo. Esas son las historias de las que los medios viven durante semanas. Cierto. ¿Creéis que se han dejado algo? Tenemos razones para pensarlo, sí. Que yo sepa, el caso ya está cerrado. Así es. Y la policía lo achacó a causas naturales. Raine falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante. Pero el ataque del ciberpsicópato ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas. Según la policía, no guardaba relación alguna. Vuestras sospechas no tendrán algo que ver con las próximas elecciones, ¿verdad? Claro que sí. Si Lucio Raine fue asesinado, queremos y necesitamos saberlo. ¿Qué os hace pensar que la Pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Raine muriera, hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó. Pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. ¿De dónde la sacasteis? Raine iba a ser una aparición pública. Oiga, grabar neuro de eventos así es procedimiento de rutina. Tras el ataque, la policía de Naisiri confiscó la grabación como evidencia. Tuvimos que mover muchos hilos para conseguirla. Está bien, veré qué puedo hacer. Excelente. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vamos a ver, nos toca hacer el trabajo de Judy. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo me pregunto es qué haces tú aquí. ¿No compartimos cerebro? Qué grande cómo desaparece por detrás. Nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Vale, tenemos objeto y audio. Dios, parece una sala de mando de guerra. Vale, ¿más objetos? Vale, ¿más objetos? Quédese justo ahí. Riverward, policía de Naisiri. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. Cañonaco que tiene en la mano, River. Vale, fin de la grabación. Acá, como ven, conocemos a Riverward. O Ward, como él dijo. Lo conozco de mi partida anterior. Y es un personaje que me gusta mucho. Su arco argumental es muy top. Vale, reinicia. Ok. ¿Cómo era? Pausa, pausa. Vale. Modo edición. Bien. Nada de ir grabando culos, eh, amigo. Vale. Aquí. ¿Quién es? Teniente del alcalde, de alcalde, perdón. Eh, Dios. Weldon Holt. Consejo de Naisiri. Vale. Partido devolucionista de Naisiri. El Bulldog de Rhyne. Vale. Es la segunda rueda de prensa en tres días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Mi habitación en la Red Queens Race está lista? Por supuesto. Muy bien. ¿Red Queens Race? ¿Algún recuerdo intersináptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando... ¡Que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. Déjame, Edel. Vale. Eh... Acá. Se fueron a escasos segundos del ataque. Parece a Drede. Como si lo hubieran planeado. O eso, el psicópata vio la oportunidad y la aprovechó. Tampoco te rayes. Vale. Vamos a avanzar. Dios, estoy perdido. Raga. Raga. River One. Policía de la HT. Es policía. Lo dejo. Es importante. Era la policía federal. El poli quería decirles algo a los de seguridad. Apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain. Pantalla de cámara. El terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta. No pudo ser un accidente. Bah. Hay casualidades más raras. ¿Como cuál? Como tirarte a una chati y en la misma noche a su hermana. Todo para descubrir que las dos eran monjas. ¿De verdad te ha pasado eso? Nada. Pero podría. Podría pasarle a Johnny. El día más normal de Johnny. Vale. Podría cromar a media ciudad con lo que llevaba puesto. Y eso habrá hecho. Su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro. Y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones. ¿Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale. Lo tomaré como una parida. Vaya, vaya, vaya. Vale. Peter Horvat. Buscado en Night City. Asesinato de un funcionario público. Comerciante. Varón. Calvisia Incipienta. Unos 40 años. Y posfacma. Cyberware de combate. De alta gama. Habría costado una fortuna. ¿Sí, no? Seguridad del Alcadet. Después de la rueda de prensa. Esa canción no me suena. ¿Canción? La que tararea. Hombre, tanto como canción. Se ve que le mola. Vale. Y acá lo revientan, básicamente. River le hunde el pecho. Dios, ya amaneció. ¿Tanto estuve? ¿Tanto estuve? Instalaciones de tratamiento de aguas de Wellspring Haywood. Night City. ¿Qué opinas? ¿Viste algo sospechoso? Lo que sea. O estamos paranoicos. Sí, está chungo, la verdad. Esto apesta más que la bahía de Coronado en julio. Se confirman nuestras sospechas. ¿Alguna pregunta de momento? El Red Queen's Race. ¿Qué es? Ni idea. No me suena, lo siento. ¿Quién es Colt? El adjunto de Rhyne y también su perro guardián. Ahora se postula en su lugar. ¿Por qué celebraron la rueda de prensa? No había un motivo en concreto. A Rhyne le gustaba oírse hablar y verse en la televisión. Va por ahí. Si no mal recuerdo, la excusa esta vez era el descenso de la tasa de delitos violentos en Night City. Rhyne quiso publicitarlo. ¿En descenso, dices? Rhyne estableció que Pacifica es un distrito independiente. Así que sus estadísticas ya no contaban. Qué pillo. El poli que salvó a Rhyne, ¿qué sabéis de él? El detective River Ward. Es un buen tipo, trabajamos juntos en algunos casos. Si quieres hablar con él, te pondré en contacto. ¿Los seguratas del alcalde son polis? No. Colt los eligió personalmente a sueldo de un acorpo. Pero algunos son expolicías. ¿Hay alguien más aparte del personal de Rhyne con acceso al terminal? Solo la policía de Night City. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Bien. River Ward. Y ellos se van aquí en su nave. Qué grande, ¿eh? Se ve muy genial. Vale. Llama al detective Ward. Ward. Vale. Psst. Estás así, ¿eh? Tengo un cuadra Type del 66 Cthulhu rugiendo en la página Autofixer. Dato curioso. En los espejos de este coche los objetos no están más cerca de lo que parecen, sino que están mucho más atrás. ¿Es por la luz? Nah. Es un milagro del diseño automotriz. Toma tu sedis y entra al sitio antes de que se caigan los servidores. Vale. Bien. Hay que llamar a River. Pero... Ah, tenemos aquí un Matasanos. Genial. Es que me quedé con la espinita. Ah, acá venimos siempre, ¿eh? A este Matasanos venimos siempre. Somos clientes habituales ya del Matasanos de aquí. Vamos a llamar a River. Pero... Quiero mejorar el cromo. Vale. Como iba diciendo. Vale. Bien. Comercio. Vendrán chatarra. Sí. A ver. Unity. Fuera. 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 Subfusil. A ver. 23. Fuera. Acá. Fuera la porra. Ah, esta es la que le quitamos a Oda. Ok. Tenemos 39.000. Chido. Chido. A ver. Exoesqueleto. A ver. Médula densa. Vale. Más 21. Dios. Daño cuerpo a cuerpo. Consumo de aguante. Vale. 28.000. Dios. Y 34 de blindaje. Escarabajo. Cuando te agaches. 90 de blindaje. Chasis cinético. Probabilidad de mitigación. Vale. Articulación. Ya la tenemos. Fenex. 250% de velocidad de regeneración de RAM. Cuando la RAM disponible está por debajo de 6. Recuperación de RAM. Articulaciones elásticas. La fuerza total no puede sobrepasar el 90%. Cicatrizador. 17.5 de blindaje. Más cuando tu salud cae por debajo del 50. Dios. Es que todo es útil. Pero son muy caros. Capacidad de carga. Vale. A ver. Piernas. Te voy a fortalecidos. Te permite cargar saltos. De nivel 2. Y este es de nivel 4. Garras de lince. Uh. Menos ruido al moverte. Velocidad de movimiento al agacharte. Daño por caídas. Tendones de Jenkins. Velocidad del sprint. Vale. Fortalecidos. Tendones reforzados. Doble salto. Vale. Eso usaba yo. Eso usaba yo en mi otra partida. Este. Eh. ¿Cuánto sale este? 4.000. Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Integumentario. Tenemos escudo de proximidad. Y blindaje subcutáneo. Camuflaje óptico. Camuflaje óptico. Menos 70. De visibilidad. Ante enemigos durante 6 segundos. Ah. Lo que dificulta que te detecten fuera del combate. Y te ataquen durante el combate. Ah. Es un... Utilizable. Vale. Contraarmazón. Mitigación. Blindaje subcutáneo ya lo tenemos. Caparazón. Vale. Eficiencia de blindaje cuando te atacan por el flanco. O retaguardia. Entramado cogito. 230 de blindaje. De este saber cuando la RAM dispone... Disponible, perdón. Está por debajo de 8. Mmm. Guardia lejana. 75 de blindaje cuando no hay enemigos en un radio de 6 metros. Nano enchapado. Probabilidad de bloquear proyectiles que reciban. Que todo es muy útil. Sistema nervioso. Conversado de adrenalina. ¿Qué más tenemos acá? Sensores atómicos. Afinador de reflejos. Cuando tu salud cae por debajo del 25. Útiliva. Sale 18.000. Apuñalamiento. Inyector de tirosina. Probabilidad de crítico con armas blancas. Derribos. Neofibra. Mitigación. Kerensikov. Ya tenemos. Ah, pero este es de nivel 4. Y este es de 3. Bueno. Soporte de córtex visual. Y tenemos... Nada. Que es carísimo. Yo creo que acá, eh. 34, 28, 47. Probabilidad de mitigación cuando la aguante supera el 85%. Reflejos armonizados. Crítico por cada punto de atributo asignado. Regeneración adicional de salud. Multiplicador de daño de los disparos a la cabeza. Recuperación de ram. Articulaciones. Cicatrizador. Se da 28. Es que, claro. Este tiene menos blindaje, pero es más daño cuerpo a cuerpo. Consumo de aguante cuerpo a cuerpo. Ah, pero tiene más consumo. Más 4 de blindaje. Daño y señal en sigilo. Vale. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Sí, 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 sí. Vale. Acá. Sistema operativo. Y... Ah, tenemos el Sandivistan de Dynalar. Y poco más comercio, cyberware, personaje, creación. Vale. Bien. No sé si tengo otros... Eh... Hackeos. ¿Dónde metía los hackeos rápido? Acá. Aquí, ¿no? Cyberware. Aquí. ¿Y qué requiere? Un mundo se puede instalar en un objeto menor de nivel propio... Del propio mod. Ah, que es el Militech de nivel 1. Dios. Vale, vamos a mejorar. Creo que podíamos mejorar. Vale. El... Ah, podía hacerlo desde acá, mira. ¿Qué me falta para mejorarlo? A ver. ¿Tenemos el Militech Paraline mejor? A ver. Hackeos rápidos. Sandivistan. Sandivistan. Videotech. Vale. Hackeos rápidos. 4.000. Y... ¿Por qué no puedo comprarlo si sale...? Ah, 47.000. Dios, estaba viendo 4.000. Vale. Dios, es que es carísimo. A ver. 47.000. Ahora saca Mark 4. Dios, es que... Otoyelo. Esqueleto. Vale, mejora. Vale. 10 más de blindaje. 0,1% más de visión. Y de velocidad de recarga. Vale. ¿Puedo mejorar...? Dios. Me reventé todo. Vale. Me reventé todos los recursos habidos y por haber. Ok. De hecho, se hizo hasta de día. Vale. River. Investigo la muerte de Lucius Rhein. ¿Por qué? No eres policía. Jefferson y Elizabeth Perales me han contratado. A un candidato alcalde. Me reventó la sospechosa muerte de su pretenceso. Curioso. Pues he investigado y tengo más info. Muy curiosa también. Está bien. Me direjo en Xavi Bufalos. Voy para allá. Vale. Reúnete con el detective... Active Ward. Xavi Bufalos. Ok. Y tenemos algo... Perdón. Tenemos algo cerca. No sé. Algún... Ciber Maloso. No, tenemos... A ver. Encargos. Encargos. Y un encargo. A ver. Veamos qué hay. Y después vamos ahí con... Con River. Sí. Vamos aquí en el... En el levo. Vamos aquí en el levo. Yo andando aquí en el auto como si fuera un... 4x4 y esto... Esto acelera mucho y... Se revienta. Cómo brilla el sol en el auto. Increíble. Aquí. ¿Y por dónde entro? Ah, aquí, 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 aquí. Oye, pero esto no pinta bien. Esto... Ah, creo que aquí... Creo que esto... V, esta vez, necesito que restaures el equilibrio natural de esta ciudad. Un Valentino mató a un poli y no recibió su castigo. Tú puedes arreglarlo. Si descubres quién está cubriendo al asesino, te pagaré un extra. Detalles adjuntos. Vale, Sebastián Padre Ibarra. Tipo de encargo asesinato. Neutralizar a José Luis... Y es un padre. Ojo, Dios. Esta ciudad es... Es irreal. Terminal de autobuses en la calle Benca. Hace unas semanas, mataron... O Benco. Creo que es Benco. Mataron a tiros a un policía. Lo de siempre. Unos chavales valentinos se metieron en una gresca con la pasma. La bala fatal la disparó un pandillero llamado José Luis. La investigación se abandonó y los agentes de la comisaría de la zona recibieron órdenes de dejar el caso. Un interesante giro de los acontecimientos, ¿no te parece? José debe detener amigos en las altas esferas. El tema es el siguiente. Uno de los agentes quiere que José Luis pague por lo que ha hecho. Y ahí es donde entras tú. Si por casualidad averiguas quién protege al Valentino, te pagaré un extra. Suerte. Vale. Hay que hundir un par de pechos. Vamos a cambiar esto. Hola. Hay harta gente, ¿eh? Vale, a ver. Detectado nuevo cargador. Mensaje al usuario. Gracias, chum. Muchas veces me equivoco con eso. Gracias, chum. Ya se te ocurrirá algo. ¿Te acuerdas de dónde están los evis? Va, va. Creo que escuché algo. Vale. Cuidado con el francotirador, ¿eh? ¡Dios, dios, dios! Me hunden. Me hunden, me hunden. Agüevo. Agüevo. Nunca he sabido qué mejora tienen. Que pueden evitar mis disparos así. Vale. Vamos a meterle un plomazo acá con el rifle de Pan Am. Murió, ¿no? Vale. El cerrojo es tan grande que es como si disparara, no sé... Troncos. Así, balas así, de este tamaño. Vale, cortocircuita. ¡Ah! Detectado nuevo cargador. Mensaje al usuario. Gracias, chum. Un placer, chumba. No tengo granadas. Vamos a cambiar de granadas porque hace rato vengo usando la bomba... A ver, PEM. Rastreadora. No, explosiva como siempre, además. ¡Ah! ¡Ah! Buena. Buena. Mejor empiezan a rezar. Tu razón para disparar, desconocida. ¡Ah! 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 ¡Atránsete a este, cabrón! ¡No encúbrate! ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! Qué grande este rifle. Me... Me acabo de hacer muy fan de él. Vale. Bombazo. ¡Ah! No, muy lejos. ¡Ah! Vale, acá vamos a meter... Su fusil. ¡Ah! ¡Y así nos divertimos! ¡Jijijiji! ¡Te lleno en la verga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Dios! ¡Es rapidísimo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Estoy muy drogado para esto! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Que me revienta el camión acá! Vale. Bien, nos... Los valentinos ahora nos van a buscar, estoy seguro, ¿eh? ¡Muere! Los valentinos nos van a querer reventar. ¿Hay alguien más? ¿Qué es esto? Las dos cosas que no pegan. ¡Me revienta! ¡Ah! Primera pista, Militech. Segunda pista, Valentinos. Vale. Vamos a tronar, no salto aquí. ¡A huevo! ¡A huevo! Vale. Averigua por qué la policía abandonó la investigación. Vale. ¡Dios! Tenemos un montón de cosas aquí, ¿eh? Tenemos que arrepiñar abajo y todo. Botas, camiseta, gafas. Comida. ¡Uh! Dineros. Eurotineros. Una shingen. Chaqueta. Dineros. Hay una compu. A ver. Último aviso. ¡Uh! Nuestra paciencia tiene sus límites. Hemos pagado tu fianza porque hemos invertido en ti. Las inversiones tienen que dar resultados. Pero no eres intocable. Si la vuelves a cagar, si te involucras en otro tiroteo en algún lugar de nuestra ayuda, perdón, en lugar de nuestra ayuda, te pondremos una soga al cuello. No te olvides. Sarasaka paga por solucionar problemas y castiga por crear otros nuevos. Ah, y estate pendiente del holo. Te llamaremos pronto para explicarte cómo vas a atacar exactamente nuestras instalaciones. Recuerda que tiene que morir gente y que tienes que usar el equipo de Militech que te dimos. A ojos de los medios, tiene que parecer que un escuadrón de Militech ha atacado las instalaciones de Arasaka. Eso es todo. Funeral de Gonzalo Rivero Nuestro viejo amigo Gonzalo Rivero cayó en batalla durante un tiroteo con los pendejos de la policía de Night City. Era como un hermano para nosotros. Si quieren ofrecer sus condolencias, no es que tengan pinche opción, los esperamos en la funeraria La Catrina. Bendita sea Santa Muerte y recuerden la vida que da. También la quitan. Bien. Sal de la estación. Vale, hay que llamar al padre. Vale, aquí, cositas. Vale, aquí es afuera. Vale, vamos a rapiñar cositas que nos faltan. Aquí, Bushido y el neopostmodernismo. Chido, acá nada. Este que quedó un poco raro acá. Dios, le hundimos la pierna. Ok. Ah, cositas. Munición. ¿Pero quién me busca? Dios. Disparo precoz. Lo siento. Esto no te pasa nunca. Me dieron. Vale. Lleva al padre. Los valentinos claramente son mexicanos. Soy Uve. Lo de José, listo. Buen trabajo. De veras. De veritas. De veritas. ¿Te enteraste que el hombre lo ayudó después de que mató el sepulco? Arasaka. Arasaka. ¿Me estás diciendo que una megacorpo estuvo involucrada en el asesinato de un pinche policía? La muerte de Joffrey fue un accidente. Taparon lo de José por otro motivo. Te escucho. Los contrataron para perpetrar un asalto a gran escala sobre una instalación de Arasaka usando equipamiento de Militech. Atacar a Arasaka. De parte de Arasaka. Carajo. Mejor pelagallo. Ya que estoy aquí, podría quedarme e intentar averiguar más. No encontrarás nada nuevo. El lugar ya está jodido. Sabes más de lo que cuentas. Desembucha. Solo estoy especulando, pero... Suéltalo. Vale, pero mientras conversamos quiero ir a ver un vendedor de armas. Lo más probable es que Arasaka quiera armar una buena continente. Tal vez una guerra sin muerte. ¿Y el golpe de José iba a ser la excusa? Un poco cogido por los pelos, ¿no? No es solo José. Otros casos. El mismo modo operativo. Esto es grave. Pero, ¿por qué una guerra? Todavía se están recuperando de la última. No hay cortina de humo mejor que una guerra. ¿Acaso necesitan desviar la atención de otra cosa? No sé si querría saberlo. ¿Y tú, padre? No, esta vez no. No es mi tablero. Ni me acuerdo. Ahí te ves, Ube. Vale. Nos vemos. Bien. Y nos mandó un mensaje mientras hablaban. Vale. Ube, haz lo que fuiste a hacer. La próxima vez te estarán esperando. No me cabe ninguna duda. Vale. Bien, entonces nos íbamos a reunir con River. Pero quiero ver lo de las armas. Porque agarramos un montón y así vendemos. ¿Y si? ¿Y si? Quería ver qué tienes por ahí. Claro. Tómate el tiempo que necesites. Bien. Eh... Buf. A ver. Fuera. Fuera. Buf. Tenemos un montón de cosas. Buf. Vale. Bien. 44.000. Vale. ¿Qué podemos comprar? Subfusil y nada más. ¿Cómo vamos de balitas? Vamos bien. Me parece. Ok. Sí aprovechamos de vender. Vale. Entonces vamos a ver a River. ¿Dónde está? Acá. Uy. Casi me pisan. Jajajaja. Dios. Dios. Dejamos acá un desastre máximo. Vale. A ver qué nos dice River Ward. Por aquí. Tenían ahí un control policíaco. Uf. 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 Acá. Sí, sí. Me acuerdo de ese... restaurante ahí con la burger gigante. Seamos civilizados, ¿eh? Acá. Vale. Ah, aquí. Vaya, parece que tienes visita. Vamos a ver qué cará. ¿Eres River Ward? Sí, soy yo. ¿Tú eres Ube? Mi compañero, el detectivo Han. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merck? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Rai. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga floja, te lo aconsejo como amigo. Da carpetazo de una vez. ¿Tú me vas haciendo algo? Solo estoy aquí, en el balique y tomando café. Vale, haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esto. Me voy a recoger a Merck. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. Pues que te vaya bien, amigo. Bueno, habla. Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Rai. ¿Qué era? ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche afuera. Venga, va. ¿Quién mandó mensaje? Ah, vale. Ya puedes ir a buscar tu pago extra. Y quiero pedirte a tu favor. Olvidemos que esto pasó, ¿sale? Encargo terminado. ¿Ok? Camionetón de guarda. ¡Eh! Mi auto se lo robaron. Bueno, a River ahí con toda la calma. Los chicos de la comisaría vieron a Horvath pululando por arroyo, disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde. Lo arrestaron. ¿A quién? A Peter Horvath, el cibersicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Lo viste como una posible amenaza y decidiste advertir al alcalde. ¿Qué pasa? ¿Es que eres todo bondad? Lo preguntas como si tuviera que avergonzarme de ello. Avergonzarte no, pero no es algo que pase todos los días. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no, no sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Me da que Perales quiere pringar a Holt. ¿Cree que Holt está en el ajo? No lo sé, pero aunque no sea así, un asesinato no haría quedar muy bien al teniente de alcalde. Puede que esté acojonado. ¿No quiere el cargo de un hombre que ahora está criando malvas? Yo lo rechazaría del tirón. Red Queens Race. ¿Te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene algo que ver con Rhyne? Iba para allá el día que la palmó. Vale. Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para pijos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Holt. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. ¿Has dicho podemos? El caso me trae de cabeza. Hay algo raro. Le dieron carpetazo enseguida. De este modo, tú cumples tu encargo. Y yo encuentro pruebas que obliguen a mi jefe a reabrirlo. Un dos por uno. ¿Qué hacemos? ¿Su jefa o informante? Dios, ¿por qué para tanto? Vamos a ver a tu fuente. El club es una pista mejor. Por mí, vale. Ok, vale. Comitir viaje. Vía Republic. Vista del Rey. Night City. Aquí trabaja mi contacto. Ve a hablar con él. Yo espero fuera. Dale recuerdos de Igor. Él sabrá de qué va el tema. Es tu contacto. A mí no me conoce. Es que... La última vez la cosa se puso fea. Para él. La gente a la que delató se enteró. Creo que será más probable que cantes si no vas conmigo. Al menos voluntariamente. ¿Quién es el pavo? El orgulloso propietario. Tiene clientes de todos los colores. Es un chismoso. Lo sabe todo sobre todos. Además, es un gallina. La víctima perfecta. Muy bien. Pues espera aquí. Ok. Entra en la tienda. Tienda para adultos. Claro que sí. Por dos lados. Buscas algo que te inspire o quizá algo más concreto. Pues soy tu hombre. Busca un club. El Red Queen's Race. Yo que tú probaría en un sitio más acogedor. El Isis de Kabuki sería un buen comienzo. O el Clouds en Japantown. Dame una dirección. Mira, solo puedes entrar si te invitan. Si no conoces la dirección es que no eres bienvenido. Recuerdos de Igor. No me jodas. Ya le dije que estaba fuera. ¡Forzar! Joder. Hola, Neil. ¡Piérdete! Tranqui. Solo queremos preguntarte algo. Aquí no hay nada que ver. ¡Que te pierdas, he dicho! Dejadme en paz, ¿vale? No podéis obligarme a hacer nada. Tranquilidad. Nadie sabrá que hablaste con nosotros. Además, esta será la última visita que el detective Ward te haga. ¿A que sí, detective? Claro. Lo juro por los espíritus de mis antepasados. Tú danos las coordenadas del Red Queen's Race. Está bien. Pero que sea la última vez, en serio. Está en la periferia, junto al río. Por la calle bonita. ¿Has estado allí? Hice algunas entregas. A veces merca, a veces personas. Pero no sé qué se os ha perdido allí. El club está vacío. Lo taparon. ¿Lo cerraron? ¿Antes o después de que Ryan muriera? Poco después, creo. Gracias, Neil. ¡Vaya suerte la mía! Vaya, vaya. A eso lo llamo yo un descubrimiento. La cosa promete, pero aún así visitaría el mercado. ¿El mercado? A ver a la jefa de Horvath, que te dije antes. Es una pista que convendría seguir. Vale. Vamos al mercado ese que dices. ¿Vamos a mi coche? Mejor te veo allí. Está bien. Vale. Supongo que aquí como que queda pausada la misión. ¿Quiero creer? Claro. Ve al mercado de Japantown. Pero eso, guapos, guapas. Es lo que haremos en el siguiente episodio de este Cyberpunk 2077. Si bien estamos a la mitad de una misión, creo que es un buen momento para ir dejándolo por hoy, ya que llevamos un montón de rato. Bueno, al menos yo un montón de rato viciando aquí. ¿Cuánto llevamos? 27 horas con 23 minutos ya. Un poquito se dice. Estamos avanzando un montón. Dios, River. Estamos avanzando un montón. La historia está avanzando a un ritmo muy, muy genial. Avanzamos ahí con Goro. Y también ahora estamos aquí ayudando a River y a Perales. ¿Vale? Es un juego muy genial. Este nuevo parche 2.1 que le pusieron agrega cositas, detalles. Algunos muy chiquititos que se agradecen un montón. Y otros grandes como el tema del metro que se agradecen también un montonazo. Que amplían mucho más la experiencia del videojuego. Y este juego no está... O sea, no ha hecho nada más que mejorar. Nada más que mejorar. Desde esa versión inicial hasta el día de hoy ha mejorado un montonazo. Y se nota. Y se nota. Y ahora es un juego muy, muy disfrutable. Y es un juego muy, muy top. Como siempre. Espero se lo han pasado bien. Gracias por la compañía. Gracias por gastar un poquito de su tiempo por aquí en el canal. Y pues, como siempre también. Abajo en comentarios si es que así lo desean. Dar un like al video si les gusta. Siempre se agradece. Si no me dejan su dislike. Que para eso está. Y pues, nos vemos en el siguiente episodio de este Cyberpunk 2077. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.